¿Qué es lo que se ha convertido en la UAM? El profesor fundador de la UAM, el departamento de física, en CBI, pero es muy curioso porque él ha hecho mucho de biofísica, básicamente en el campo de la termodinámica. En termodinámica hay sistemas abiertos y casualmente los seres vivos son sistemas abiertos. Como ya lo deben haber aprendido en su curso de fisioquímica experimental, debieron haber aprendido en su curso de fisioquímica experimental, si no lo aprendieron en el curso que presenta el profesor Raúl Alba está en el web, disponible, ahí pueden estudiar todo lo que quieran, ahí está su correo electrónico, se pueden comunicar con él si tienen dudas, con dicho gusto, les ayuda a aclararles. Si tienen por ahí algunas lagunas de conocimiento, lagos, mares o océanos, o planetas completos como Europa, que sabemos que tiene todo un océano, ese mundo, un mundo oceánico aparentemente, con mucho gusto pueden consultar el sitio web, el discurso y consultar las dudas. Otros, ah, Arturo Rojo, el doctor Arturo Rojo, ando a hablar de él. Bueno, durante mucho tiempo estuvo en la, es típico graduado de la UAM, de la División de Ciencias y Clásicas de Comería, hizo el doctorado, también en la visión de CBI, el doctorado en Química, bueno, lo que ha dado en Ciencias, en el área de Biofisicoquímica, ya no solamente Biofísica, sino Biofísica y Química, bajo la asesoría del doctor Andrés Hernández Sarana, a lo mejor no estuvieron tomando clase con él de Fisioquímica 1, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista es uno de los mejores, por suerte, de Fisioquímica acá en la universidad, sobre todo orientado hacia Ciencias Biológicas. Y lo puedo decir por experiencia porque fue mi asesor en el doctorado. Y así como fue asesor de Arturo Rojo, compañero en el doctorado. ¿Sí? Somos hermanos generos. De hecho somos triates. Arturo Rojo, Salvador Tello, y su servidor. Como se dan cuenta, somos triates y géneros. Sí, los tres somos egresados de la web. El más mutante soy yo porque los dos son químicos egresados de CBI y yo soy biólogo egresado de CBC. O sea, una quimera. Entonces, ah, bueno. Pero, ¿qué es lo que hace la biofísica, la física biológica, temas selectos? Lo consiguen en la librería, no es un volumen muy caro. Este me salió en 50 pesos, no sé en qué año. No, no tiene... A pesar de la inflación, hace dos años lo compré. Y me salió en 50 pesos. Aquí está el precio. Código de barras. Publicado por el Colegio Nacional. Antecedente del INAPAM. Si hay un duro viejito. ¿Qué es lo que hacen los biofísicos o los físicos biológicos? Algunos son biólogos de origen. Otros son químicos. Otros son físicos, como Leonardo Latour, biólogo de la UNAM. ¿Qué es lo que hacemos los biofísicos? Usamos el conocimiento de la física, las herramientas de la física y las técnicas desarrolladas a partir de la física. Para tratar de entender mejor cómo son los seres vivos. Les comentaba yo, la clase pasada, que cuando uno estudia el movimiento de un caballo, que ya sabemos que no son esféricos ni carecen de fricción, lo podemos hacer a nivel macroscópico, a nivel del caballo completo, y estamos haciendo biofísica. Incluso cuando simplemente medimos como Galileo su cambio de posición en función del tiempo, es decir, su velocidad, o cómo cambia la velocidad en función del tiempo, es decir, su aceleración, estaríamos haciendo biofísica. De hecho, biofísica cinemática. Si estudiamos la fuerza del caballo, en ese desplazamiento estaríamos haciendo biofísica dinámica. Hay una idea así, macroscópica del caballo completo. E incluso si estudiamos los flujos de energía a partir de la radiación solar que recibe la Tierra, y cómo es esta utilizada por la masa verde en la Tierra, ya sea continental, oceánica, o toda, y vemos cómo se transforma, o medimos cómo se transforma esa energía luminosa inicialmente en biomasa, estaríamos haciendo biofísica a nivel global. Entonces, a ese extremo podemos llevar la aplicación de la física en biología. Sin embargo, de acuerdo a cómo lo define la Biofísica Society, y este grupo colegiado de físicos biólogos o físicos biológicos en México, algo es por sí todos los americanos, hay una buena colaboración de inmigrantes de Sudamérica, de Sudamérica, de India. La biofísica tradicionalmente, cuando se funda como rama de la biología en la bioquímica, viene siendo más bien hija de la bioquímica. Que la bioquímica estudia los cambios de la materia biológica a nivel molecular. Los cambios de las moléculas biológicas. Casi se puede decir que nace, junto con la química orgánica, con el desconocimiento occidental de la síntesis artificial de urea, por Frederico de la mediados del siglo XIX. ¿Bien? Es entonces que podemos considerar, quizá, el inicio o la concepción de los principios de la bioquímica que se desarrolla a partir de ahí. Y del aislamiento de compuestos químicos a partir de fuentes naturales, fuentes biológicas. Así se extraen las primeras proteínas, azúcares, lípidos, ácidos nucleicos. El ADN, de hecho, se obtiene por primera vez en la década de mil ochocientos sesenta y tantos en los campos de batalla de la guerra civil norteamericana. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que llegaban los heridos, algunos ya con heridas infectadas, y entre los médicos había uno muy curioso que trataba de ver qué podría hacer con las heridas infectadas. Entonces se dedicó a tomar muestras y a analizarlas en el microscopio, y encontró que las células blancas tenían los núcleos crecidos. Quizás se olvidó hasta de los heridos. Entonces, no sé si era su reino y por eso perdieron la guerra. La verdad, no sé si es un pensamiento, imagínate. Pero realmente lo que pasa es que le llama la atención ver en el microscopio los núcleos de las células blancas aumentados en tamaño, en proporción al resto de la célula, y empieza a verificar, se pregunta, ¿qué hay en los núcleos de las células? Y empieza a hacer análisis químicos de contenidos, muy simples, de propiedades generales de lo que encontraba ahí, y encontró que había compuestos orgánicos con propiedades ácidas. Y como lo sacó de los núcleos de las células, les llamó ácidos nucleicos. Ya después, descubiertos los ácidos nucleicos, pasan a ser estudiados por otros bioquímicos, por otros químicos, descubren que hay dos tipos, que su composición está formada por varios subtipos de moléculas orgánicas, que son básicamente azúcares, moléculas inorgánicas como los fosfatos, y otras moléculas nitrogenadas. Curioso, a diferencia del ácido nucleico, que es ácido, este pedacito del ácido nucleico orgánico nitrogenado, es básico, pese por la presencia de los nitrógenos que son bases de Lewis. Entonces, por eso se le llaman bases nucleotínicas, porque son, las bases nitrogenadas son básicas, químicamente son básicas, son donadores de electrones, o aceptores de protón. Y esto lleva, para terminar rápido esta historia, finalmente a mediados de los siglos, a en medio se atraviesa el para qué sirven, biológicamente hablando, qué función cumplen los seres vivos, esto ya sucede antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 30's, la pregunta se plantea desde antes, pero para la década de los 30's hay dos hipótesis, para explicar el almacenamiento de la información de los seres vivos. O son proteínas, o son ácido nucleicos. Había algunos bioquímicos que apostaban, biólogos apostaban su vida a que eran proteínas, los responsables de los genes, los genes eran proteínas. Bueno, o sea, no son ácido nucleicos, porque había algunos estudios previos a nivel microbiológico. Sin embargo, en la década de los 30's se hacen unos estudios en Gran Bretaña, que es en el grupo de Avery, que descubre que los ácidos nucleicos son los portadores de la información de la dieta. Los genes están hechos con ácido nucleicos. Se atraviesa la Segunda Guerra Mundial, y al terminar de la Segunda Guerra Mundial, se retoman los temas de investigación novélica, como, ¿qué son los genes? es la doxana en sus corazos nucleicos. ¿Cómo son los genes? ¿Cómo? Pregunta de la física. Y es entonces que, otra vez en Gran Bretaña, en el Cavendish, algo muy importante, en el Cavendish, donde era director Sir Lawrence Braff, descubridor inventor de la cristalografía de rayos X, por eso es que había un grupo muy fuerte en uso de rayos X para análisis molecular en el Cavendish, porque el director era Lawrence Braff, estudian el comportamiento de los ácidos nucleicos, bueno, el comportamiento, bueno, las propiedades cristalográficas de los ácidos nucleicos, en español, ADN, en inglés es DNA, en español es ácido desoxiribonucleico. Es por eso que usando cristalografía de rayos X, es decir, radiación electromagnética, descrita ya finalmente por James, Claire, Maxwell, usan radiación electromagnética como técnica para estudiar la estructura de una molécula biológica. Esto es biofísica. Así de importante es la biofísica. ¿Cuál es el campo más de moda, el campo más popular, el que muchos de los que entran a biologías prendan quieren dedicarse el resto de su vida una vez que se gradúe? Genética molecular, recorregulación genética, tecnología de ADN, y todo el peso en la biofísica. Ha sido importante, ha sido la biofísica. Ha tenido sus actas. De repente hay que no se esconder de moda, se avanza, ya está todo resuelto y pasa de moda. Y es sustituido por otro tema de moda. Así como es en el espectáculo, en las modas, en la ciencia también hay modas. En las ciencia biológicas no son la excepción, también hay modas. que no se esconder de moda. Y es que no se esconder de moda. Y es Gracias.